Madrid Escucha es un programa que, entre otras cosas, tiene un taller adentro. Lo que busca es trabajar por bienes colectivos y por objetivos públicos entre ciudadanía, actores políticos y funcionarios públicos. En esta ocasión nos hemos entrado más en proyectos y problemas vinculados con la movilidad. Pocas veces se tiene la oportunidad de dialogar con los ciudadanos y los que usan realmente el espacio público y los servicios de transporte para moverse. Es fundamental que haya esta interacción porque es lo que hace que las soluciones sean ajustadas a las necesidades. Se valora el proyecto independientemente de tu título, independientemente de donde vengas y demás. Y esto permite que realmente la diversidad que puede y debe aportar lo social a la gestión de lo público conserve su esencia. Los promotores se llevan a casa una experiencia muy bonita con perspectiva de poder crear un canal directo con los interlocutores de lo que necesiten.